No le escuchamos a Flavia. No le pregunte a la señorita Flavia Foche. ¿Qué ha sido algo que le haya alegrado un lunes? Tal vez hoy, o tal vez no ha sucedido aún. Bueno, bueno, siempre estamos predispuestos a que algo suceda. Pero en este caso vamos a ir a lo más reciente, tiene que ver con el lunes pasado. Yo los lunes viajo al interior, cuando es un programa que le mando un beso muy grande a la gente de Villa Santa Rosa, porque nos están escuchando. Besitos a todos. Yo tengo la particularidad de que cuando viajo, duermo. En el colectivo de... Porque son dos días de viaje, de ida y de vuelta. A veces me queda el cuello colgado en el pasillo y la gente me lo cómoda. Ah, el público. Sí, sí, el público presente. Si se le cae hacia un muchacho. Por las dudas, para que no se me quiera el cuello, la gente me ha cómodo. Bueno, y la semana pasada estaba llegando, entrando a la ciudad de Córdoba y se dio la situación de recibir un mensaje de nuestra productora Romy Villa, invitándome a ser parte de Farnet con Coqui, en principio para estar solamente el lunes. Y a partir de así comencé a ser parte de esta familia tan linda de Farnet con Coqui. ¿Y no le dijeron que hoy era el último? No, no, no. Dame un beso. El contrato no tiene fin. Bienvenida. Pero fue luna, fue luna. Sí, bueno, me alegro. Bienvenida, señorita Flavia. Escuchamos una cosa. Sí. Cambiame la música, correctame todo. Cómo me gusta. Cambiame la música. Mañana. Atención a todo el público, todos los seguidores de la barra, que no son pocos. O sea, toda la provincia de Córdoba, Buenos Aires, toda la Argentina. Atención, seguidores de la barra, porque mañana tenemos... ¡Ay! ¡Au Pippo! ¡Au Pippo! ¡Au Pippo! ¡Au Pippo! ¡A bando más grande, tu cuarteto, tu mundo! Coqui, ¿lo dice? Mañana en el piso... ¡Me muere! ¿Lo dice? Mañana, mañana, no se lo pueden dar, por favor. ¡Más en la clara! ¡Es de las 19! Usted trae sorpresas, Coqui, no lo diga, no lo diga, que se enganche la gente. No, lo dejamos ahí. ¿Qué hacer? La barra, la barra, mañana, atención a todos los seguidores. Lo anuncio en las redes. Mañana en las redes, atención, que subimos el Music Session Live. Atención, que le vamos a decir a dónde, cómo, dónde, cuándo, como dice mi amigo Sebastián. Chicos. ¡Bien! Se nos está haciendo programa. ¡Se nos está lleno, Coqui! Estamos bailando mientras tanto. Jorge, ¿lo pasaste bien? ¡Excelente! ¿Cómo lo voy a pasar así? Lo invitamos nuevamente, el día miércoles, ¿verdad? El miércoles estoy acá. No, no falle. Rapidito, del 1 al 10, hablando del grupo que hoy fue parte de la mesa de PLX, ¿cómo nos ranqueás en la vestimenta? No, yo no, Rochi. Están dentro del 8. Estamos ahí. El 8 Plus. El 8 Plus. El 8 Plus. 8 Plus. Bien, hoy porque vine bien. Vamos mejorando. Lo lindo de la radio es que no necesitas arreglarte, ponerte postiza. Pero usted está nerviosa, Coqui. Usted me sacó ahí. Estoy harta, harta de arreglar. Es una bomba, como lo decían. Ay, Dios mío. Una bomba, lo que va a pasar mañana acá en el piso, con mis amigos de Atención, presten atención a los seguidores de La Barra, se viene el aniversario de las bodas de plata, 25 años. traerán instrumentos. Ay, no le dije nada. Va a haber muchos premios, eso sí, así que mañana se tienen que enganchar a PLX porque premios y sorpresas. Mañana hay muchas sorpresas en esta radio. No quiero que se termine. ¿Sabe por qué? Porque mañana como viene, ¿cómo? Dígamelo. Estoy cansada. ¿Pederno? Con, con. ¿Cómo? 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 En la casa o la vida un ratito, aunque sea con la escoba, el cucharón, con el marido, el amante, con quien sea, en el auto, en el bla, 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 con el perro, con el gato, en la casa o en la familia, en el ascensor. ¿Por qué no? Como el papa. Empiecen el martes con todo. Me olvidé de buscar el mensajito positivo. Voy a tratar de tirarles buena energía. Ya lo tiraste. Encontrar en las pequeñas cosas, en los pequeños momentos, algo lindo. Así es. A disfrutar, gente, que la vida es un ratito nada más y se nos va. Un segundo. Gracias a este panel de lujo. Giorgio, lo esperamos. Gracias, señor Andy. A usted. Condor, Flavia, Javi, a todos los que... Oliva, gracias, mi amor. Chau, chau, chau. Gracias al señor que envió. Chau, chau, chau. 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 Chau.